Cuando entras en Europa, al principio el error que tiene la gente que viene de Estados Unidos y empieza en Europa es enfocar Europa como un mercado. Bueno, digo Europa, EMEA, Oriente Medio y África. Entonces dicen, pues nada, contratamos a gente y que vayan a por EMEA. Y luego se dan cuenta de decir, ostras, es que Francia es muy diferente, que Italia es muy diferente, que Sudáfrica es muy diferente. Entonces yo siempre que empiezo en un rol que tiene un scope de Europa, digo, vale, ¿cuáles son nuestros principales dos, tres mercados? Y vamos a hacer esos mercados lo mejor posible, o sea, vamos a ser expertos y marcas conocidas dentro de esos mercados. En Canva esos tres mercados, no hay ninguna sorpresa porque son los que suelen seguir las compañías, que son Alemania, Francia y Reino Unido. A medida que vayamos... 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 ¡B big Dolado!